Muy bien gente, vamos a probar a la Roxy motosierra con su reliquia que funciona en todo tipo de contenido y aumenta un 3% de ataque, defensa, vida para la misma Roxy y un 30% del daño crítico por cada aliado humano en combate Excelente reliquia y lo usaremos con full humanos, llevaremos a la Roxy, Escanor LR, Ban Trescendente y a Jena de Cuarto por su reliquia que nos aumenta un 12% más de estadísticas ofensivas a los aliados humanos No puedo llevar un Ban de Ragnarok de Cuarto porque ya tengo Ban aquí, así que no seremos de esa forma Vámonos, esto por aquí mejor, ahora sí, vámonos, 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 vamos a ver Muy bien, nos toca contra equipo de... ¿Cómo se llama eso? ¡Humanos! ¡Ay, qué hermoso se ve eso aquí, miren! Genial Ah, cierto, es verdad ¿Quién tenía? ¿Quién? Creo que este era... Ok, va Vamos a ver Vamos a ver Buah, la bestia Lo que pegó un área Ok Ok Sí, el código a algunas personas si les sirve, a otras gente parece que es... Parece que es un... Al parecer es un código Algo antiguo Y es extraño porque ese código tiene su fecha de expiración, de caducidad Al parecer por ahí me lo mencionaron Pero bueno, hay gente que sí les funciona, hay gente que no les funciona En fin, vámonos con eso por acá Vamos a ver, ¿eh? Toma Roxy ¡Oh, la bestia! ¡Ja! ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Cómo le ha bajado la vida? Parece Ah, en fin Dios Increíble, ¿eh? Pareciera tipo... Como si... Las espadas del arroz se tuvieran calientitas Y el enemigo fuera una mantequilla Increíble ¡Oh! Vale, es una persona Eh... Vámonos así Vámonos así Y vámonos así Vamos a ver ¡Oh! Ok ¡Oh! ¿Critico? ¿Qué, qué, qué, qué pasó? Ay, no me digas que tiene al Meliodas Lo tiene el arroz No, ni siquiera vi bien exactamente los linkeos que aparecieron arriba Estaba teniendo otra cosa más ¡Oh! ¿Qué? Ha sido desconectado Muy bien Nos toca contra... ¡Ah! Lilia Para más perforación El arroz Ok Bueno Este... Vámonos así ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ok, ok Vale Ok, tenemos ultimate Vamos a ver si nos matan al personaje Quiero usar Roxy Quería usar Roxy en área para ver qué pasa Quería ver cuánto daño podía generar la Roxy De hecho No, si eso Más que nada ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mila, desapareció! ¡Maldito! Fuera acá Fuera acá también Y adiós Vamos Eso Adiós Adiós Vansito Muy bien Hola disculpa ¿Cuál sería mi código de miembro? ¿Dónde lo veo? El código de ID de Ned Marble Ese es Te estaba explicándote Te estaba enviando mensajes por Whatsapp Te estaba enviando mensajes por Whatsapp Te estaba enviando mensajes por Whatsapp No, para nada Ahora lo chequeo, ¿ya? Oye, pero nada malo Me han reventado Ah, voy con todo Voy con todo Arturo pesado Arturo Eres un pesado Eso Con Lilia, ¿no? Para curarse al Guito A matar la perforación No está mal, pero bueno Pero bueno Muy bien, muy bien, muy bien Equipo de pecados Vale Ok El árbol tiene por acá Vamos a ver Vamos con esto Esto por aquí Y esto por acá Veamos Ok ¡A la bestia, men! ¿Cómo se la...? ¡Ah, su madre, men! ¡Oh, la bestia! Vale Da igual si es un voto No A lo que me refiero Es el tema del daño inicial Si tú le ganas al otro Imaginemos Ambos están con comillas O sea, tú le ganas Eh Y si haces esta jugada Dios santo Lo que piga la... La... ¡Oh! ¡Viene que...! La recontra Rebanó Eh... Va Voy con eso de aquí Quiero desaparecer al Meliodas Luego va a estar molestando mucho ¡Qué brutal, men! ¡Qué brutal! Adiosito, genial Ok Muy bien Tremendo clickbait Sobre cuál El código El código La idea A mí me sirvió Y le sirvió como a... A unas cuantas personas más también Que me colocaron ahí Un mensaje Y me dijeron Oye, me ha funcionado Ok Pa tu casa Pa tu casa Toma Ok Vamos a ver lo siguiente Muy bien Soga contra el equipo De... Eh... ¿Cómo se llama ese equipo? De Ragnarok Ragnarok Va, es una persona Creo que tiene comida de evasión Me parece Voy a ir con eso Voy a ir con ese Ok Eh... Vámonos así Vamos a ver ya No sé Si va a funcionar Pero vamos a ver ¡A su madre, men! Vale Tengo que tener mucho cuidado Con la Hele Eso sí, eh Eso sí De hecho pude haber Usado lo que es el Cruel Sun Y pude irme Directo A la Hele Nada más Pude haber hecho esa jugada Pero... Bueno Estoy probando igual Estoy probando Es prueba Nada más Quería ver Si nos bajábamos Al tier o no Lo único malo es que no me gusta Porque... El tema de las desventajas No me favorece para nada Eh... Ok Voy a ir con... Vale Vamos así No me gusta mucho Más que nada Porque no tengo O sea La Skadi Justo con el equipo que tengo Porque el Ban Es el que me molesta a mí Ahorita mismo Porque la Skadi Se llena de desventajas Eh... Si... Yo tenía pensado De hecho Llevar a... A otro personaje A cada humano A Arturo por ejemplo Pero bueno Decidí llevar a Soda aquí Bueno Roxy fuera Ok Vale Vamos Eso de acá Eso de acá Y eso de acá No queda de otra Vamos con todo Tenemos que atacarle Varias veces Vale Se le juntó Se le juntó Carta A la... A la... A la Skadi Bueno Vamos a ver Habrá que ver Qué tal está Su Skadi También igual Ok 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 Me ha quitado regular Para Ok Bien 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 Eh... Vámonos con Eso por acá Eso por acá Mejor mato al... A la Nashi Vamos así Me hubiera gustado sacar ultime Del ban Pero... Bueno No me gusta mucho Tener a un ban Y a... Como enemigo A la... A la Skadi Es muy feíto Lo digo porque Yo ya he usado antes Yo ya he estado En la posición Del enemigo Y se como Se como La situación Ay... No me sale Ok Bueno No importa Ok Muy bien Watashi Si se puede Watashi Si se puede La idea es que No debes matar a un... Si matas a un Ragnarok Antes No lo puedes matar Al otro Muy bien Nos toca contra Equipo de demonios No me gusta mucho Tiene todas las... Todas las gracias Vale Está con comida de... De evasión Vamos con eso ¿Le podré one shotear? No Creo que le pueda one shotear Pueda one shotear a otro Eso sí Pero... Vamos a ver ¿Ya? Ok Vamos a ver Vamos a ver Ese daño adicional No sé si... Con el arbus Todo lo demás Vamos a ver Ok ok No No lo voy a one shotear Me falta... Oh Es verdad Me había olvidado No En serio Me hice loco Mira en realidad Vale Vamos a ver ahora con Chandler Y también el Meliodas Todavía ni siquiera ganaba Vamos a ver Es muy peligroso el equipo que tiene Miércoles Ah Fueron puros críticos Maldita sea Ok Vamos con eso por acá Eh Vamos con full ikimas Me hice crítico No puede ser posible Muy bien Última partida Equipo de demonios Ok Hacemos lo mismo ¿No? Vamos a hacer lo mismo Le quitamos la ventaja Ikimas El ikimas Y vamos a ver Ah ok Va Oye Y el criticazo Increíble De igual forma Es muy Es muy arriesgado Atacar al Rey demonio Así Directo Es Bastante arriesgado De repente Pues One shoter a otro Mejor Si gustan O si no Pues De frente No Rey demonio Igual Ok Vamonos Así Así Más seguro Más seguro Creo que será Con una likimasa No Así mejor Así mejor Y así mejor Ajá Perfecto Perfecto Daño A otro Crítico Mmm Habría sido Un criticazo Por ahí Habría sido Bueno Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Vamos con Eso por acá Eso por acá Eso por acá Oye Oye Maldita sea Los críticos Ah Por el Cusack A ver Cuánto Quita Roxy Esperate Estoy con el El de la Starossa Creo Estoy con la Invasión O no Ya ni Ya ni Recuerdo No vi bien No recuerdo Estaba con la Invasión O no Vamos a ver Para la Bestia Lo que Pega A la Roxy Que basura Muy bien Listo Terminamos Con el Yo Que es De la Roxy Increíble Ah